Invitamos a recorrer la muestra Reflejos del Paraná, que es una muestra curada por el artista Gustavo Piñero. Reflejos del Paraná es un encuentro entre obras del Museo Provincial de Bellas Artes y las obras de colecciones privadas que recorren diversos aspectos del arte regional. Es muy interesante pensar en este diálogo porque, por un lado, podemos tener una mirada histórica del patrimonio y de la producción regional, pero, por otro lado, también vemos novedades respecto a la producción de corrientes. Reflejos del Paraná está dentro de la Feria de Arte Contemporáneo Arteco, que se desarrollará del 26 al 30 de mayo de manera virtual, pero Arteco va a durar hasta el mes de septiembre con diversas actividades como conferencias, encuentros, muestras en otros espacios, como los espacios de la Universidad Nacional del Nordeste y también en otros espacios autogestionados.